Mi nombre es Josué Montalbán Guido, soy de Nicaragua, del norte del país, de Ginoteca, el CUA. Creo que es algo muy grandioso estar en una universidad tan prestigiosa, donde además de que no solo se enfoca en la parte técnica, digamos, de hacerle llegar esos conocimientos a uno, sino que también inculcarle valores que el día de mañana son de gran importancia para un profesional, porque no basta con saber parte técnica también, sino saber tener valores para poder llegar a esa gente y poder compartir lo que estamos aprendiendo en esta universidad.